¿Qué pasa con el comisario Recalde y un enfrentamiento armado aquí en la zona de Ameguino y Conesa? Sí, alrededor de la 19.30, circunstancia que un vecino de Rómulo Noya y Lavalle se encontraba en su vivienda, fue llamado por dos sujetos a la puerta de la vivienda, al cual abrí esto, irrumpen violentamente armados y lo reducen al propietario y lo atan en la vivienda. De ahí comienzan a requisar el lugar, preparando las cosas para llevárselas. Suponemos que tendrían algún otro vehículo de apoyo y es cuando un vecino alerta a la base del DPU de la municipalidad y esto dan aviso al comando y emiten una alerta. A raíz de ello se constituyen los móviles del comando, personal de la comisaría y se rodea la manzana. Cuando ingresamos a la vivienda los sujetos se dan a la fuga por arriba de los techos y bajan sobre calle Ameguino. Cuando bajan sobre calle Ameguino se encuentran con personal del gabinete criminológico, donde mantienen un enfrentamiento, donde se efectúan más de 10 disparos y le ocasionan unos daños al vehículo del personal policial. De ahí en más, uno de los sujetos sale corriendo en dirección al calle Galesio y el otro sujeto en dirección hacia Rivadavia. En el transcurso que va huyendo hacia Rivadavia aborda un automóvil Bora, color negro, y se da la fuga con el auto y el conductor, privándolo de la libertad, por lo que inmediatamente se realiza un operativo cerrojo sobre calle Antártida Argentina y la Valle, logrando que el sujeto en el barrio San Jacinto abandone el vehículo y a su propietario. Mientras que personal, también comienza el rastrillaje en la búsqueda de la persona que huyó a pie, no logrando ubicarla. Ninguna de las personas, tanto el conductor como el dueño de la vivienda, resultaron lesionados y bueno, gracias a Dios se abortó un hecho importante, donde la persona resultaría perjudicada en la sustracción de todos sus bienes muebles, ¿no? Con respecto al personal policial, tampoco hubo que lamentar ningún herido. No, el personal policial resultó ileso, solamente presentaban disparos en el vehículo, dos disparos tiene el vehículo del personal policial y gracias a Dios está ileso.